¡Hijo de perra! Eso estuvo muy cerca. ¡Oh, mierda! Tess, ¿estás bien? Solo me falta un poco el aire. ¡Por aquí! Así llegaremos al techo. ¿Y tú, niña? ¿Estás bien? Define bien. ¿Aún respiras? ¿Las inhalaciones con pánico cuentan? Sí, cuentan. Bien. Entonces estoy bien. Deberíamos poder cruzar. Ahí está. Nuestro edificio. Retroceda. Retroceda. Bien. Ahora mira por dónde caminas porque se pondrá un poco... Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido. Pero cielos. No puedes negar esa vista. Vamos, por aquí. ¡Ey! ¡Continuemos! Casi lo logramos. No te distraigas. Sí, señora. Está justo en esta esquina. ¡Vamos! Sigamos adelante, niña. Mira esto. Hay un logotipo de Luciana en su brazo. ¿Qué pasa si llegamos allí y están todos muertos? No lo estarán. Pero, ¿cómo lo sabes? Solo lo sé. Mira. Todo estará bien. Bien. Tiene que ser así. Arriba y por encima. Allí vamos. En la recta final, Tess. Justo está allá afuera. No sé nada. Mira, parece que es menos profundo del lado derecho. Sígueme. Me alegro que Marlene los contratara, chicos. ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero... Solo trato de decir gracias. Sí, seguro. ¿Qué dices? No. No. ¡No! ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh, Dios. Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario. ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? De mí. Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No. Somos sobrevivientes. Es nuestra oportunidad. ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. Solo vámonos a casa. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques. Por Dios. Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! Ups. ¿Verdad? Muéstrame tu brazo. Esto fue hace tres semanas. Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor. Esto es muy real, Joel. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo. Sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. Sí, lo harás. Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tanto en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. ¡Oh, mierda! Oh, están aquí. Maldición. Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. De ninguna manera. No me convertiré en una de esas cosas. Vamos. No lo hagas difícil para mí. Puedo pelear. ¡No, solo vete! Vete, maldición. ¿Eli? Lo siento. No quise que esto sucediera. ¡En marcha! Sabemos que estás ahí. ¡Suelta tus armas y sal con las manos en alto! ¿Qué demonios? No puedo creer que hicimos eso. Detente. ¡La dejamos morir! ¡Detente! No te alejes. Debemos movernos. ¡Oh, cielos! Subiremos las escaleras. Quizá podamos salir desde allí. Solo sigue avanzando. Objetivo neutralizado. Mató a dos de mis hombres. ¿Quién es? Entendido. Tú, ve por esa puerta. Tú, conmigo. Sí, señor. Pronto estarán aquí. Pasamos. Debemos movernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hacemos? ¡Joel! Lo tengo. Haré una búsqueda por aquí. Tú, explícate. Vamos, muéstrate. ¡Luciérnagas! ¡Atrápelos! ¡Los tengo! ¡Cúbre la camina! Mantén la cabeza abajo. ¡Vamos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, diablos! Bien, bien, vamos, Eli. Voy detrás de ti. Ve, vamos. ¡Vamos! No te separes. ¡Vamos! 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 ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Bien, pasaremos por ese pasillo Mantente abajo, no sé cuántos más hay No, 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 no ¡Ah! No, 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 no John, ayúdame la salida ¡Ah, mierda! ¡Alto el fuego!